Me gusta lo nuestro, parece imposible Comemos callados, no somos visibles Y la oscuridad, mosas, invencibles Y yo ni las creo porque era increíble Si en la calle nos preguntan, aquí no hay na A escondidas todo se disfruta más Porque lo nuestro es mantenerlo en secreto Y si en la calle nos preguntan, aquí no hay na A escondidas todo se disfruta más Porque lo nuestro es mantenerlo en secreto Y ven y dime al oído que te has vestido Pensando en desvestirte al lado mío Y yo te sigo, trate con otro y no confío Solo tú puedes quitarme este frío, este vacío Y que yo siento, el tiempo se me va lento Y no es un cuento, bebé yo no te miento Estoy esperando ese momento A la misma hora te espero en mi apartamento Tengo algo puesto que te encanta Tú me lo vas a quitar Velas encendidas Champaña en la tina Tengo más de diabla que de santa No te voy a negarme, tiene encendida Tu piel me domina Y si en la calle nos preguntan, aquí no hay na A escondidas todo se disfruta más Porque lo nuestro es mantenerlo en secreto Y si en la calle nos preguntan, aquí no hay na A escondidas todo se disfruta más Porque lo nuestro es mantenerlo en secreto Me gusta lo nuestro, parece imposible Y no, no, no Comemos callados, no somos visibles No, no, no Y la oscuridad, mozas, invencibles Y yo ni las creo porque era increíble Es un secreto, bebé Quiero tenerte cerca de esa tremenda